¿Sabías que una de las consecuencias del cambio climático es el hambre? Pero juntos, podemos evitarlo. Todo empieza cuando el clima se vuelve más extremo. Las sequías, cada vez más frecuentes y prolongadas, marchitan los cultivos y dejan el terreno inservible. Las tormentas intensas y los fuertes vientos dificultan la producción de alimentos. Las inundaciones, que llegan de forma repentina, anegan los campos y destruyen todo a su paso. Cuando estos fenómenos golpean poblaciones ya vulnerables, el resultado es devastador. Millones de personas pasan hambre. Y lo que es aún más cruel, los países que sufren las peores consecuencias del cambio climático son los que menos contribuyen a que este se produzca. Si no hacemos algo, hasta 1.800 millones de personas podrían estar en riesgo. Pero entonces, ¿cómo evitarlo? En Acción contra el Hambre trabajamos junto con agricultores, ganaderos y comunidades de países vulnerables para garantizar la producción y el acceso a alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Introduciendo cultivos nutritivos y resistentes a climas extremos, guiando a los pastores a zonas ricas en pastos a través de satélites, e implantando sistemas de alerta temprana y prevención frente a catástrofes inesperadas, entre otras muchas cosas. Si trabajamos unidos, el hambre causada por el cambio climático sí puede evitarse. Puedes exigir medidas para financiar proyectos como estos y conseguir un mundo sin hambre firmando aquí.